Bienvenidos a una nueva entrega de mi blog. Hoy vamos a hablar de los secretos. Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de mi blog. No he subido videos en esta época porque he estado extremadamente triste y disfuncional. Creo que a todos durante la pandemia en algún momento nos ha tocado en carne propia vivir lo que es un estrés crónico, una preocupación crónica, desesperanza y desasosiego hasta el punto en el que nuestra vida se paraliza y no podemos desarrollar nuestras actividades con normalidad y ese fue mi caso. Y entonces como estaba totalmente distraído y sin saber qué hacer con mi vida, lo que empecé a hacer es buscar recursos, buscar algún libro que me apasione, buscar algún video que me ayude a buscar. Básicamente una narrativa, algo que me saque de este lugar donde me sentía totalmente estancado. Y es así como casi por accidente, pero escuché un episodio de Hidden Brain. Hidden Brain es un podcast de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Donde describen estudios especialmente psicológicos o particularmente psicológicos sobre cómo funciona nuestro cerebro y nuestras mentes a nivel personal y a nivel social. Y uno de los episodios, digamos que fue la línea que me sacó del hoyo en el que yo estuve estancado, era sobre los secretos. Y por eso estoy hablando de esto ahí. El mensaje más importante del episodio es que si un secreto existe es porque tienes vergüenza o tienes culpa. Y es por esto que nosotros nos inventamos una narrativa un poco distinta para distraer a la gente de lo que realmente pasó con nosotros, de algo que hicimos, de algo que vivimos. El problema de generar esta mentira para ocultar el secreto es que cortamos la comunicación directa con otras personas para evadir ese tema. Y como lo seguimos evadiendo constantemente empezamos a crear una persona falsa para relacionarnos con otros y esas barreras siguen creciendo hasta que en un punto estamos totalmente aislados en un aspecto de nuestra vida. Lo más importante es que es un aspecto que nos importa y nos importa demasiado al punto que tenemos que esconderlo. Por eso los secretos existen y el entender por qué existen los secretos nos ayuda a vislumbrar un montón de áreas oscuras de nuestra vida con las que hemos decidido lidiar solos y en las que seguramente sufrimos. De nuevo, por vergüenza o culpa. Y mientras escuchaba este episodio, varios secretos que yo tengo en mi vida empezaron a venir uno por uno y también empezaron a venir momentos en los que otras personas muy queridas han compartido sus secretos conmigo y el alivio inmediato que eso produjo en esas personas y las palabras que siguen al decir el secreto. ¿Sabes? Siempre tuve miedo de decir esto pero me alegra tanto poder haber compartido esto contigo. Y una vez que estas personas comparten el secreto conmigo y aceptan esa realidad de sí mismas, tienen una carga menos en su vida, son más felices, son otras personas más sanas, tienen menos áreas oscuras, nos podemos comunicar más de cerca. Hemos roto una barrera de esa soledad que todos sentimos. Y entonces decido identificar uno de mis secretos más oscuros y contárselo a mi esposa. Y empecé contándole de la manera que estoy contándoles a ustedes, es decir, le dije, hey, escuché un podcast sobre secretos, esta es la psicología de los secretos, esto es lo que pasa. Y las siguientes palabras son muy ilustrativas de que esa gente tiene razón. Le dije, bueno, ella obviamente reaccionó y me dijo, ¿quieres contarme un secreto? Y yo le dije, sí, y le dije, esto, pero no te va a gustar. Lo cual demuestra la razón por la que en primer lugar yo tenía ese secreto con mi esposa, es decir, yo pensaba que era un lado de mí que ella iba a detestar, que no le iba a gustar y que me iba a rechazar porque yo le iba a contar ese secreto. Y ese rechazo es lo que hizo que yo me lo guarde. No es que sea algo intrínsecamente malo, es más, muchas personas así lo saben, pero mi esposa no lo sabía. Entonces, le dijo, es una infidelidad, le dije, no, es otra cosa. Y le conté el secreto. Y para mi sorpresa, mi esposa no me odió. Me comprendió, me aceptó, entendió las razones de mi sufrimiento, entendió por qué yo había escondido ese secreto. Y fue lo más hermoso que me ha pasado en esa semana. Fue una de las cosas más lindas que me ha pasado, porque al igual que pasó con las otras personas cuando me compartían su secreto, sentí que había una cosa menos que ocultar y una cosa más que podía compartir. Y a pesar de eso, digo, a partir de ese día hemos tenido momentos mucho más bonitos juntos durante la última semana. Y bueno, quería conversarles sobre eso. Acabo de publicar un tuit y el tuit dice Si te sientas perdido en tu vida y no sabes qué hacer con tu vida, haz esto. Haz una lista de tus secretos, contémplalos y entiende por qué son secretos. Luego, acorta esa lista. Y si acabas o si te sientes preparado para esto, también pregunto a otras personas por los secretos que ellos tienen. Y es un buen ejercicio ahora que estamos en tiempos de aislamiento y que el estrés crónico va a traer cada vez más a flor de piel todas esas cosas que hemos estado evadiendo por meses, años o décadas. Hay un tipo particular de secretos sobre el que quiero que piensen. Y son las cosas que ocultan a los demás para que ellos no sufran. Y esto también emerge de la culpa. Es el no querer sentirse culpable porque ustedes son una carga para los demás. Es un ejemplo que se da todo el tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen una enfermedad muy grave y no se la dicen a otras personas porque no les quieren preocupar. Cuando yo estuve en Vancouver en mi maestría, yo estaba deprimido. Y soy un poco hipocondríaco, entonces también pensaba que tenía una enfermedad grave. Y evité hablar con mis papás. Y cuando me decían cómo estaba, la respuesta había mentiras muy fáciles. Como que estaba bien. Sí, me preocupa esta otra cosa. O sea, cualquier cosa es buena para mentir. Si tú tienes un problema con tus clases, puedes decirle, sí, es que tuve un problema en mi clase y por eso estoy estresado. Pero es mentira. Esas son formas de guardar secretos, de estar ocultando la verdad. Y son secretos que parecen benignos. Pero no son benignos. Y recuerdo que hubo un día en el que simplemente yo no pude más. Y me rendí y lloré. Y les dije que estaba mal. Que me sentía triste, que me sentía deprimido. Que ya no quería estar aquí, que quería regresar. Y mis papás hicieron lo posible para confortarme a la distancia. Pero después de eso, yo me di cuenta que me sentí muy bien. Me sentí muy bien de saber que estaba acompañado. Y a pesar de que ellos no podían hacer nada, como efectivamente era el caso. No se sintieron peor por mi culpa, como yo tenía miedo. Sino que simplemente nos pudimos conectar. Porque ya les pude hablar honestamente de lo que me estaba pasando. Ellos podían aconsejarme simplemente, o más importante que todo, escucharme. Y pudimos ser padres e hijo una vez más. Pudimos ser hermana y hermano una vez más. De una manera totalmente honesta y transparente. Y recuerdo que cuando uno de mis mejores amigos se fue a Rusia. El único consejo que le di es, no importa que tan mal estés. Y cuánto pienses que esto puede ser una carga. Pero si te sientes mal, dile a tus padres enseguida. Y mi amigo después de unas semanas me dijo. ¿Sabes qué? Mi mamá me dijo exactamente lo mismo que me dijiste tú. Que no importa lo que pase, simplemente le diga. Bueno, vi eso. Y sorpresa, sorpresa, dos semanas después. Me encuentro con algo muy relacionado. Y es con el vínculo que tiene cierto rasgo de personalidad. Con las enfermedades crónicas incapacitantes. Y Gabor Mate usa de ejemplo. Una enfermedad que es extremadamente rara. Pero que sucede. Que a pesar de ser rara. Encontró la manera de colarse en mi vida. Porque una persona muy cercana a mí tiene esclerosis lateral amiotrófica. Pero él decide usar esta enfermedad. Porque hay un estudio realizado hace algunos años. En estos pacientes. Donde descubren unos rasgos del comportamiento. Pero lo interesante de estos rasgos del comportamiento. Es que están presentes no a partir del diagnóstico. Sino años antes de la enfermedad. Pero obviamente la mayoría de ejemplos se dan a partir del diagnóstico. Porque es cuando la gente tiene la memoria más fresca. Entonces yo he tomado aquí algunas notas de estas cosas. Son 10 pacientes. Como les digo. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad súper rara. Entonces tener 10 pacientes en un mismo piso. Es bastante. Y estos 10 pacientes. Les empiezan a hacer estas entrevistas. Porque. Notan todos. Que es muy extraño. Que a diferencia de todos los pacientes a los que les dices que tienes una enfermedad que es bastante grave. Y debilitante. Esta gente se lo toma bien. Se lo toma alegremente. Como que si nada pasara. En uno de los casos. Está descrito en el paper. El médico llora un poco al darle el diagnóstico al paciente. Y el paciente le reconforta al médico. Sin llorar. Con una sonrisa. Entonces hacen el estudio. Precisamente porque les llama la atención. Y encuentran que estos pacientes tienen ciertos rasgos en común. Uno es que se niegan a ser ayudados. En su vida en general. Y les gusta estar a cargo. En el hospital. Si evocaban admiración y respeto de las otras personas. Que los atendían. Porque siempre estaban alegres. Y cuando hablaban de su enfermedad. Le hablaban como que no era algo importante. Y como que era algo casual. Ya. Cavando un poco más. En las experiencias profundas. Hay algo que es común en todos los pacientes. Y es. Que controlan. O dominan totalmente. La manifestación de ciertas emociones. Es decir. No las dejan salir. Y esas emociones son. Especialmente miedo. Tristeza. Y ansiedad. Estos pacientes no las sienten. Y deciden activamente no sentirlas. Y ellos concluyen el artículo. Diciendo algo como. Bueno. Esto pasó años antes de la enfermedad. Y no podemos decir que. Si es algo que tiene que ver con la causa de la enfermedad. O que. O si nos puede ayudar en el diagnóstico temprano. Pero en definitiva. Otra cosa que tratan de decirnos. Acá. Es que parece ser. Que muchos de estos pacientes. Tuvieron. Una depresión. Incluso uno de los pacientes. Le diagnostican con depresión compensada. Años antes. Y cuando les dan antidepresivos. Ellos revierten ciertos patrones metabólicos. Que son característicos de esta enfermedad. Y acá. La siguiente pregunta incógnita. Que queda en el estudio. Es. Si darles. Si tratar la depresión. Va a tener algún efecto. En el progreso de la enfermedad. Y bueno. Fue súper impactante también. Porque. Esto de guardar secretos. A veces. Se va al extremo. Y. No les puedo decir. A ciencia cierta. Que aquí hay una. Una cuestión de causa y efecto. Pero Gabor Mate hace un caso. Digamos. Argumenta bastante. Para mostrar. No solo con esta enfermedad. Sino con varias enfermedades crónicas. Como el cáncer. Que los pacientes. Que dejan de luchar por sí mismos. Tienen un sistema inmune. Que también deja de luchar. Contra. Contra otras amenazas. Extrañas como el cáncer. O a veces. Los. Digamos que el sistema inmune. Se desorganiza. Y en cambio. Ataca al propio cuerpo. Y. De eso no puedo hablar en la historia. Pero en definitiva. Fue como que. Guau. Si alguna vez. Logramos conectar. Todos estos puntos. Desde que. Nos pasa algo. Y decidimos guardar un secreto. Hasta el punto. En el que. El secreto. Literalmente. Nos destruye por dentro. Otro. Wow. Y bueno. Quería conversarles de eso. Porque esta ha sido. Esta ha sido mis dos semanas. Han sido. De aprendizaje constante. Me recuerdan por qué. Inicié este vlog. Y es. Para hablar de cosas. Para compartirles. Para generar un vínculo. Y no sentirme tan solo. Y por eso es que. Decido hablar de temas. Incómodos. Soy Andrés Delgado. Y gracias por escuchar. Que pasen bien. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!